Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén pasando un excelente día Hoy vamos a jugar el mejor modo de juego que tiene FIFA 20 Bueno, por lo menos para mí lo es, creo que es a lo que voy a jugar bastante Lo único malo es que tengo que conseguir un buen equipo de Ultimate Team Para que no me estén metiendo la pela, ya me he jugado como 3 o 4 partidos y no he ganado ni uno Pero, no sé si sabían que este año metieron diferentes modos de juego Como por ejemplo, larga distancia, me imagino que solo hacer goles de larga distancia Supervivencia, ya lo conocen desde el año pasado Goles que valen si son de cabeza o volea Tenemos por acá química máxima, tenemos cambios, tenemos bola misteriosa Hay un montón de cosas, pero para mí uno de los mejores es cambios Es muy sencillo, la máquina coge 3 jugadores y se los da a tu rival Coge 3 jugadores de tu rival y te los da a ti Tienes que jugar así, si tú haces un gol con un jugador de esos que era de tu rival Vale por 2 partidos, o sea, es una locura sinceramente Yo no tengo muy buen equipo que digamos, sinceramente todos los jugadores son prestados lastimosamente Que dolor, pero bueno, así nos toca a nosotros Baby, vamos a ver si encuentro rival Y aparte de eso, he descubierto que acá sí me deja utilizar el micrófono Así que vamos a ver si también podemos hacer como enfadar a tu rival Porque estoy intentando en el modo que normalmente lo hacía Y ahí no puedo hablar con los rivales No sé si es problema mío o si es problema de juego, lo quitaron o qué Está un poco raro, llevo 10 minutos exacticos buscando rival loco Y apenas me lo acaba de encontrar Por ese lado, mal Bueno, me llega el momento de saber qué jugadores van a cambiar Uh, Azpilicueto, sí Yo creo que se me llevan mejores jugadores a mí Aunque bueno, esa defensa sí está en la inmunda Vamos a ver cómo termina esto Y vamos a ver si el rival se deja enfadar o algo Te voy a patear el trasero, baby Te voy a enseñar a jugar el FIFA 20 Ya te dije que te voy a enseñar a jugar este videojuego Así que tranquilo Ahí está, pasesote para este man Si te hago gol con este man, son dos goles para mí Así que calma Qué buena Uh, qué pasesote Pase para ti Te la pongo Este man se viene Le pega ¿Qué? ¿Te salvaste o qué? Huelo tu miedo Oh, shit Oh, shit Oh, shit Uh, se la comió Marranito Cuando uno no los hace Los ve hacer Y eso es lo que te toca llevarte el día de hoy Pase para ti Pase para ti Pase para ti Qué bueno se viene ese Martínez Le pega No voy a descansar hasta que te haga gol con Martínez Ah, es que este man tiene que disquear a Hazard Ah ¿Cuánto vez le tocó arrodillarse a los de ahí para que le dieran a Hazard? No No, tres ejes, no Ah, no, men No, men Ese man solo lo manejo yo Le queda grande a los marranos y mira Qué bien para ti ¿Quién dijo yo? ¿Se viene? Martínez Le pega No Comete un bulto Martínez Qué jugador más malo el que me diste, men No, parcero No, parcero No, papito Usted no va a hacer gol con mi treceguedo Con mi Sancho Ni con ninguno Se la vamos a poner a Martínez Martínez se voltea Le pega Mierda Quiero hacer el gol con Martínez Sí o sí Vamos, Martínez Vamos por allá Yeah No lo hice con Martínez Pero fue pase de Martínez Eso puede que te duela un poquito, men Esto es lo que digo yo Cada que quiero hacer enfadar a mi rival O sea, se quedan como mongolos y nunca me hablan ¿Por qué no me contestan? ¿Por qué no se defienden? ¿Por qué no dicen? Ay, pendejo, callate o algo así Lo único bueno es que vamos ganando Este modo de juego me parece brutal Pero, parcero, te confunden muchísimo a la hora de jugar Porque te pone, te pone, no sé Camisetas a los jugadores que conseguiste del otro tipo Y eso, eso no sé Eso me hace perder a mí dentro de la cancha, loco Pase para ti ¿Qué digo yo? Uy, es que donde me haga un gol con este Martínez Le quedaría ganando 3-0 Eh, muévalo, muévalo, muévalo ¿Quiere que lo espere todo el día o que me...? Adivina quién va a hacer un hermoso gol con tu jugador O bueno, por lo menos para hacer centro Si sirve este cabezón Se la pongo al parcerito allá ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mierda! Donde peguen el palo Donde entre esa pelota Se acaba tu partido, loco Tres goles a cero ahí de una Complicadito No, 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 calma 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 Buena, baby Así me gusta Obediente Regalando, botando esa pelota, loco Martínez que va con la pelota Martínez se la va a poner a Huelvek Huelvek y le pega ¡Uh! Este man es muy de buenas ¡Uf! Este man es súper de buenas Vamos, se viene Martínez Martínez que la va a poner a Huelvek ¡Qué buen pase! Se la pongo al parcerito ¡Se viene Martínez! ¡Se lo voy a poner a Martínez! ¡Uy! Tiene que ser muy de buenas uno en esta vida, men Tiene que ser uno muy de buenas en esta vida ¡Qué asco! Ahora sí, sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Me hace gol con uno de mi equipo, men! ¡Y ya voy perdiendo! Eso estaría bueno también para hacer Recuerden el put al extremo Estaría bueno para hacerlo ¡Qué mierda! Bueno, se van a terminar las pelotas Que me va a ganar un man suertudo de buenas Esto no puede quedar así, parcerito ¡Eh! ¡Ajá! Es que tiene miedo, ¿cierto? Sabes que estás ganando de arepita Pero eso no va a terminar así Ya te lo dije, parcero Pase para ti ¿Qué digo yo? Pase para ti ¿Ale puede marraní? ¡No! ¿Qué digo yo? ¿Se lo voy a poner a este Martínez Fernández? ¿O quién? ¡Pegue! ¡Sí! ¡Estaba fuera del juego! No importa Algo me dice que esto lo ganamos Y lo ganamos bien ¡Pum! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ea, parcer! ¡Qué partido, men! ¡Qué partido! ¡Qué tristeza, parcero bien! Pero bueno Yo creo que fue un buen partido Para empezar ¿Qué opinan ustedes de este modo de juego? ¿Quieren que hagamos retos con esto? Como, por ejemplo Si pierdo Me toca hacer algo O no sé Dejen ahí en los comentarios Todo lo que quieran Cuídense mucho Que me les vaya muy bien Que no les pise un tren Y nos vemos en el próximo video ¡Suerte! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.